La situación fue que la casa se incendió, no sé cómo, porque el hijo mío acababa de salir de aquí, él estaba aquí en la casa, hacía un rato que había salido y al rato un vecino me llamó, me dijo que la casa estaba incendiada, pero cuando yo venía a llegar ya no había tiempo de nada. Estaba ya que, bueno, cuando los bomberos llegaron ya no había nada que hacer. ¿De qué estaba construida su casa? De madera. ¿Y qué le dicen que fue? Dicen que posiblemente sea un cortocircuito. ¿No se encontraba nadie adentro? No se encontraba nadie, gracias a Dios. ¿Qué llamado usted daría a las autoridades y a las personas que vean este video? Que si pueden aportar una ayuda, que cualquier ayuda que aporte será bienvenida. ¿Lo perdieron todo? Todo, todo. Todo se quemó. ¿No había nadie adentro en el momento del incendio? No había nadie. ¿Cómo se dio cuenta usted de que estaba incendiada? Un vecino me llamó, que mi casa se había incendiado y cuando yo bajé no pude ni llegar porque como estaba el fuego no me dejó llegar. ¿Con quién vivía usted aquí? Aquí vivían dos hijos míos, su esposa y un niño de tres años. ¿Y dónde están ustedes ahora? ¿Dónde mi mamá? ¿Qué pasa? Gracias.